¿Tú qué prefieres? ¿Cobrar o que te cobren? Pues está buena la pregunta, porque ciertamente cualquiera diría al principio no, pues de recibir dinero a que me lo quiten o que me vengan a cobrar cuando no tengo pues entonces prefiero cobrar, ¿verdad? Pero ¿a poco no te da pena llegar y ponerte en el papel del villano que extiende la mano y pide? ¿Aquiel que parece duro, intransigente contra los pobres deudores que no tienen con qué pagar? Es difícil también ser cobrador, sobre todo cuando te enfrentas a deudores morosos con los que ya debes tomar medidas drásticas, como embargarlos o demandarlos ¿Cómo te ha ido a ti con los cobradores o cómo te ha ido a ti con tus deudores? Entonces, bueno, si pudiéramos comparar a Dios con un cobrador veríamos que Él es de los cobradores muy pacientes Hay cobradores implacables, pero hay otros pacientes, demasiado pacientes y el Señor Dios es uno de ellos como lo constatamos en la parábola que hoy Jesús nos narra en el Evangelio la parábola de los viñadores homicidas Un propietario que construye un viñedo se lo arrenda a unos viñadores y cuando manda pedir su parte de los frutos estos, no conformes con no dar la parte que le corresponde al dueño golpean, apedrean y matan a los enviados una vez, luego otra vez y otra vez y la última vez esto nos parece difícil de creer viendo lo que le habían hecho a sus criados ahora manda a su propio hijo se arriesga a mandar a su propio hijo el cual corrió la misma suerte y aquellos desalmados viñadores pensando que iban a liberarse del dueño y que iban a apropiarse de todo mataron al heredero mataron al enviado que únicamente venía a pedir cuentas de lo que el Señor les había confiado esta historia que parece inverosímil es la puritita realidad es una alegoría de la historia del pueblo de Israel Israel es la viña que el Señor sacó de la esclavitud en Egipto y la plantó en la tierra prometida una tierra de abundancia una tierra que emana leche y miel hizo una alianza con ese pueblo y les dio todos los medios para ser el pueblo de Dios en medio de las demás naciones pero ¿qué sucedió? que apartaron su corazón de Dios no dieron los frutos de santidad y justicia que implicaba su condición el Señor les enviaba a los profetas para recordarles la exigencia de ser pueblo de Dios pero los ignoraban los perseguían y los mataban y así se repitió varias veces el Señor tuvo demasiada paciencia dio demasiadas oportunidades hasta que envió a su propio hijo el cual también terminó por ser crucificado entonces pues la respuesta es obvia ¿qué hará con esos viñadores? los mismos sumos sacerdotes aquellos a quienes les estaba dedicando la parábola porque eran los que iban a consumar ese delito ellos solitos responden pues les quitará la viña a ellos para dárselas a otros exacto es así como el pueblo de Dios ya no será solo una nación sino todos aquellos que por la fe acepten al hijo aquellos que acepten como salvador al heredero también serán herederos e hijos junto a él el Señor pidió cuentas a Israel y no quiso dar frutos y mató a los enviados mató al propio hijo y nosotros nosotros que ahora pertenecemos a su pueblo nosotros ahora somos esos viñadores que también podríamos estar en deuda con Dios y no hacer caso a aquellos que él nos envía para pedirnos cuentas él nos ha dado herramientas ha puesto carismas dones en nuestras manos para ponerlos a trabajar para ponerlos al servicio nos ha puesto en un campo muy concreto donde debemos dar frutos dígase nuestra iglesia dígase nuestra familia dígase la sociedad ese es el campo donde el Señor nos ha puesto si el Señor viniera a pedirnos cuentas ¿con qué se encontraría? quizás encontraría con que la herramienta que puso en nuestras manos la escondimos por miedo al compromiso por flojera o será que el campo donde nos puso para dar frutos estaría estéril estaría devastado o simplemente estaría abandonado no debemos tener miedo a que el Señor venga así como teníamos miedo al cobrador que toca nuestra puerta no porque el Señor al venir a pedirnos cuentas no viene a quitar viene a recompensar el trabajo hecho viene a hacernos participar de su gloria que esos mismos frutos que nosotros cosechamos viene a que nosotros participemos de ellos pero el trabajo que no hagamos los frutos que no demos y la rebelión que nosotros tengamos contra él no redunda sino en el mal de nosotros mismos que difícil es ponerse en el papel del cobrador verdad pero peor es negarse a dar cuentas negarse a pagar los frutos que a fin de cuentas serán para ti mismo te deseo que tengas un muy feliz fin de semana y recuerda que hoy es viernes de cuaresma vamos ofreciendo algo que nos haga crecer en nuestro espíritu te mando la bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén